Nuestro próximo invitado nunca ha sido partidario de las citas a ciegas, pero hoy ha decidido arriesgarse. Un aplauso para Sergio Peiró. Sergio, buenas tardes, bienvenido. Bueno, Sergio es el director creativo de una agencia de publicidad, padre de una hija adolescente, y en este momento está soltero y sin compromiso. Descríbenos a tu mujer ideal. Bueno, a ver, no es que tenga una mujer ideal establecida, pero sí que busco ciertas características, como pueden ser, pues, inteligencia, sentido del humor, sensibilidad, se puede ser guapa también, no sé, por ejemplo, tú. Te agradezco mucho. Nada. Pero yo voy a presentarte a una candidata que yo creo que podría ser tu mujer ideal. ¿Estás listo? Sí, venga. Un aplauso para Lola Padilla. ¡Adelante, Lola! ¡Vamos! ¡Vamos! Buenas tardes, Lola. Bueno, Lola acaba de incorporarse a la agencia donde trabaja Sergio como directora general, así que esto no es exactamente una cita ciegas, porque ellos sí que se conocen, pero apenas han intercambiado un par de frases, podemos decir, y solo por asuntos profesionales. Es así, ¿no? Sí. Espera, que creo que no se te escucha bien. Me vais a dar un micrófono, o ya lo cojo yo directamente. En fin, que hay mucha relación profesional, pero muy poquita relación personal. Esto, claro, hay que arreglarlo. Relajaros, ¿eh? Sí, sí. Sin nervios. No pasa nada, estáis fuera del trabajo y aquí todo vale. Bueno, Lola, es así, ¿no? Que apenas os conocéis. Sí, pero bueno, eso tampoco es muy... o sea, que las relaciones así íntimas en el trabajo, total, es que yo voy a estar una temporada, luego me voy, porque estoy sustituyendo a mi primo Lalo, que se ha tenido que ir por motivos personales. Perdona, estoy un poco nerviosa. Se ha tenido que ir de viaje y cuando vuelva yo voy a desaparecer como si nunca hubiese existido. No, Lola, perdona, pero a mí me parece que tú eres una de esas mujeres que dejan huella. ¿No te parece, Sergio? ¿Eh? Ah, sí, 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 tremendo. No, Lola es muy especial. No sabes hasta qué punto soy especial. ¿Qué has dicho a Lola? Nada. No sé, he pensado que le estabas echando un piropo. Eh, no, no. No, no, tú tranquila, seguro que se le ocurre algo. A poco que se parezca a su primo Lalo. ¿Qué pasa con mi primo? Nada, tranquila, no te mosquéis, no te mosquéis. Lalo es un gran profesional, pero a la hora de tratar con las mujeres el tío dispara todo lo que se mueve. ¿Y qué pasa? ¿Eso es malo o algo así? A ver, bueno, bueno, tampoco es eso. Bueno, a ver, tranquilos, haya paz. Es que habéis venido aquí a ver si hay química, a ver si entre vosotros puede surgir algo bonito, y al final, pues, vais a acabar discutiendo, y tampoco es eso. Lola, solo te he pedido un piropo para Sergio. Tampoco es tan difícil. Es que yo no soy nada piropo, pero, pero, no, yo no... Pero no me negarás que es un tío guapo, ¿no? Bueno, pues, venga. Dale, dale, eh, no os cortéis, de verdad, Ansel. A ver, que sois vosotros, sois vosotros los que os tenéis que conocer. ¿Eh? Que vosotros sois los que os tenéis que conocer y... Uf, pero es que... Es que no es mi tipo. O sea, a ver, que no te lo tomes como nada personal, pero yo, es que no... O sea, yo no soy el tipo de tipos a los que le gusta este tipo de tipo, porque... A ver, quiero decir que si yo fuera el... Vamos, que no... Pero, a ver, pero, Lola, ¿no te gustan los hombres? No. Bueno, esto, lo que decís aquí, que es con cosas del directo, y seguro que los siguientes invitados tienen más química que nosotros, ¿vale? Tú tranquila. Bueno, no te gustan, punto, ¿no? Porque es que... Bueno, mira, Lola, yo ya estoy viendo que tú tienes una historia apasionante, efectivamente, que contar, pero mira, ahora no tenemos suficiente tiempo para escucharla. En cambio, ustedes sí que van a poder hacerlo el próximo domingo 6 de julio a las 10 de la noche, si no se pierden, que no deben, el estreno de La Lola en Antena 3, y esto es una buena muestra de ello. Y aquí están los dos, Marina Abatel, que es Lola, y Octavio Tujades, que es Sergio. Gracias a los dos por haber estado esta tarde aquí con nosotros. De nada. Os deseo toda la suerte del mundo, sé que la vais a tener, os va a ir muy bien. Y el domingo, repito, 10 de la noche, 6 de julio, aquí en Antena 3, La Lola. ¡Lola! ¡Gracias!